aquí andamos en la isla de flores mire qué bonito cómo se transportan de en esta isla mire qué bonito este lugar hermoso como vienen las lanchas ahí viene otra vez llegando a este lugar un lugar muy bonito un lugar de mucho ambiente pueden ver esto un muaycito ya es un poco de noche pero como pueden ver aquí miramos cómo está el ambiente aquí en esta isla de flores petén miren qué bonito un lugar muy hermoso para poder venir y conocer y disfrutar de lo que hay en este lugar aquí podemos ver el agua muy bonito vengan y conozcan este bello lugar ese es el ambiente de este lugar yo espero que les guste denle un like y suscríbanse a este canal yo les estaré subiendo más contenido de lo que estaremos haciendo cada día mientras tengamos la oportunidad muy bonito estos lugares y como vale a hacer qué le haces hace lo que hacen los chinos no seas compu chico Comprarte un aparato de suqueta y decir, necesito picoles, huevos a todos los pies. Se moja y acaparas, se mojera. La extradora de Chile, en Egipto, en Egipto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!